DJ Algo mi compay, man, 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 la barrilla de este lao, man, 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 man esta vaina, pa' que te aloque, man, man esta vaina, pa' que te note, man, man esta vaina, pa' que lo choque, pa' que la menor se sofoque, man, 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 man esta vaina, pa' que te aloque, man, man esta vaina, pa' que te note, man, man, man esta vaina, pa' que lo choque, pa' que la menor se sofoque, man, man, man esta vaina, pa' que lo choque, pa' que la menor se sofoque, man, man, man esta vaina, pa' que lo choque, pa' que la menor se sofoque, man, man, man esta vaina, pa' que lo choque, pa' que la menor se sofoque, man, man esta vaina, pa' que Que le encanta bailar y desacatarse Pa' los panas que le encanta darse y emborracharse Pa' los menores que son futrao' con la bailadera Pa' que bailen, jeteriquen y hagan to' su loquera Pa' que lo choque Pa' que la menor se sofoque Pa' que te aloque Pa' que te note Pa' que lo choque Pa' que la menor se sofoque Pa' que la menor Se sofoque Por las ritmos letenvo En tornan Es un ritmo Que te llevas hacia la locura Con letra bacana sucio te monto la furra Para que hasta el mudo lo pueda cantar Y el 40 lo tenga en su celular Para que el mudo lo pueda cantar Y el 40 lo tenga en su celular Primo, que te lleva hacia la locura Con letra bacana sucio te monto la furra Bang esta vaina, pa' que te aloque Bang esta vaina, pa' que te note Bang esta vaina, pa' que lo choque Pa' que la menor se sofoque Bang esta vaina, pa' que te aloque Bang esta vaina, pa' que te note Bang esta vaina, pa' que lo choque Pa' que la menor se sofoque Tú sabes ya la varilla de Telao controlando Mi hermano Kentucky, el permanente, Gaby que está aquí Puro de Barrio.net, mi hermano Jason también Rulai Studio, el verdadero sonido DJ Adobe, el de la mano nerviosa Y mi hermano Rubel Daniel Bailen, bateríquen y hagan, todo su loquera DJ Adobe, compay DJ Adobe, compay